Estuvieron utilizando mis contactos para asombrarlos, para pedirles dinero, haciéndose pasar por mí. Recientemente la guapa actriz Gretel Valdés vivió un momento sumamente delicado, cuando unas personas lograron acceder a la información de su teléfono. A través de un video que nos compartió en sus cuentas oficiales, Gretel reveló que estas personas lograron establecer comunicación con muchos de sus contactos. ¿Cómo fue posible que me asombraron tanto mi Telegram como mi WhatsApp? En un principio Gretel nos relata que ella lo que estaba tratando de hacer era cambiarse de compañía celular. Ella acudió a un centro de atención a clientes en Santa Fe. Sin embargo, se confió de más. Ella le dejó el teléfono móvil a la persona que la estaba atendiendo y ella con otro celular se puso a hablar por teléfono. Y jamás me imaginé que un trabajador de Telcel iba a hacer uso mal de mi celular. Gretel cuenta que este video lo está haciendo para que nosotros no cometamos ese error, que no confiemos en estas personas y que tengamos mucho, mucho cuidado. Cuando Gretel le deja por completo su celular desbloqueado con toda su información, esta persona cambia el chip. ¿Quién sabe qué tanta cosa hace? Y oh sorpresa, a los pocos días sucede todo esto. Fueron a mi casa, Telcel, a mi casa, a la puerta de mi casa, a mi privada. Gretel quiso hacer énfasis en que esta persona o personas establecieron comunicación con sus contactos para sacarles dinero. Muchas personas le platicaron después a Gretel que les marcaron, diciéndoles que la actriz había tenido un percance o un incidente y que ella misma necesitaba dinero para salir adelante. Le dije Mario, ¿qué está pasando? Y me dice, manipularon tu teléfono cuando fuiste a Telcel. Lo más alarmante vendría después. Unos trabajadores de esta compañía fueron directamente a la casa de Gretel. Supuestamente ellos iban a entregarle un código de seguridad. Gretel por fortuna vive en una privada. El guardia de seguridad los vio y rápidamente le marcó a la actriz. Ahí me tienes otra vez dos horas en Telcel. Marqué hace tanto, me dijeron que lo han cancelado. No lo han cancelado. Al día siguiente, estas personas entraron a su teléfono. Lograron entrar a sus cuentas de Telegram y WhatsApp. En ese momento, el mundo se le vino abajo a Gretel. Imagínate todos los contactos que puede tener una actriz de su nivel. Mil disculpas a toda la gente que estuvo recibiendo esos mensajes. No estaba en mis manos. Muchos de nosotros nos confiamos completamente y totalmente de que nuestros teléfonos son súper seguros. Que nadie puede entrar y sacar nuestros datos. ¿Qué información se puede sacar de un teléfono? Después Gretel cuenta que tuvo que contactar a un experto para que le ayudara a resolver esto. Esta persona le dijo que fue en el centro de atención a clientes de esa compañía. Donde obtuvieron todo de su teléfono. Después de varios momentos que esta persona le estuvo explicando a Gretel. Ella supo que no tenía la verificación de dos pasos. Después del incidente, Gretel pudo recuperar sus datos. Para finalizar, Gretel contó que a través de sus contactos sí les quitaron algo de información. Precisamente porque entraron desde el WhatsApp de Gretel. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.